Después de los sucesos de WandaVision y la muerte de la bruja Escarlata en el multiverso de la locura, hay un personaje que estaba quedando en el limbo. Agatha sigue intentando escapar del hechizo que le dejó Wanda, y parece que debe actuar rápido o se le acaba el tiempo. Cierto, ya le subimos el resumen completo de WandaVision, como para que recapitules bien y no te quedes en el aire. Ahora sí, pónganse como los amigos míos, que este es el resumen de Agatha en todas partes, capítulo 1 y 2. Esta historia nos trae de regreso a Agnes otra vez en Westview. Ella ahora es una detective del departamento de policía, ya ha sido enviada a las afueras de la ciudad para investigar un nuevo caso. Se ha encontrado el cadáver de una mujer y no hay pista alguna de ella. Sí señores, no están alucinando vainas, parece ser el cuerpo de nuestra brujita. Después de visitar la escena del crimen, Agnes va a la biblioteca a dejar un comprobante del libro que encontraron junto al cuerpo. Aquí le recibe Dutty, quien es la encargada, y cuando le da la localización, Agatha se topa con que justo esa sección ha sido quemada, y es más, el libro que busca fue robado hace 3 años. De vuelta en la comisaría, algunos exámenes al cuerpo de la mujer ya tiraron algunos resultados, como por ejemplo, la tierra que estaba en las uñas no coinciden con las del lugar donde fue encontrada. De hecho, solo coinciden con un sedimento encontrado en Europa. Aquí mismo llega a la comisaría la Agente Vidal, alguien que la ayudará en el caso, pero al parecer tiene un pasado medio jodido con Agnes, puesto a que no se pasan ni con aceite. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Entre cosas que Agnes encontró en la escena del crimen, había un collar cerca a un lago muy sospechoso. Agatha, al no saber el origen, decide ir a una casa de empeño, y pues aquí le dan la info de que es un relicario, y que en su interior hay un pequeño mechón de cabello. Más tarde esa noche, Agnes está estudiando el nombre del libro que fue robado de la biblioteca, y que la fallecida había sacado, y ¡oh lo borbo que se le paran los pelos! Porque descifra el nombre de Darkhold. No, ya vale mal. Agnes regresa a casa para tomar un descanso, pero de la nada la Agente Vidal toca su puerta. Aquí medio que hacen las paces para al menos compartir pistas del caso. Pero todo se torna raro nuevamente, cuando la Agente se olvida hasta porque Chuma odiaba a Vidal. Es más, se olvidó de muchas cosas, pero el momento es interrumpido porque en el piso de arriba se le metió un ladrón. Por las puras es, Agnes no sacó la real persecución con el Choro, y después de capturarlo lo lleva hasta el interrogatorio. Agnes piensa que el chivolo tiene algo que ver con el asesinato de alguna forma, así que sacando su lado rudo de policía mala empieza a amenazarlo para que hable. Pero el men de una forma creepy recita un conjuro repetidamente y todo el mundo de Agatha cambia en segundos. Las fotos ya no son de la mujer muerta, y hasta la ventana polarizada cambió a un cuadro. ¡Listo! ¡Mucha vaina dice la policía! Así que encierra al chivolo en una celda. Como a cualquiera le daría vuelta el coco, Agnes decide ir a la morgue para verificar que en efecto se ha estado atendiendo el caso de una mujer muerta. Pero ¡oh lo borgo que todos se caen para atrás! Porque aquí el cadáver revela solito su nombre. Sí, con esto Marvel parece que nos confirma al 100% la muerte de Wanda Maximoff. Ahora sí se está poniendo bien buena la historia. ¿Y luego qué pasó? La agente Vidal también aparece de la nada, y nos da un poco del contexto. Como Wanda ha muerto y se llevó todas las copias del Dark Hole, Agnes estará atrapada en el hechizo para siempre. Si quiere salir a la luz, lo primero que tiene que hacer es reconocer al otro personaje perdido. Y sí amigos, después de sacarse capas de ropa, Agnes se revela como Agatha Harness, y ya entendió que todo esto fue parte del juego de Wanda. Agatha sale emperrada de su casa ya sin el control mental, y pide información a sus vecinos. Estos le dicen que estuvo en un trance desde hace 3 años, y últimamente se pegó con las series de policía. Así que cuando Agatha regresa a casa y encuentra en su almacén al chibolo amarrado, sí, se da cuenta entonces de que no todas las cosas que vio en su sueño fueron imaginadas. Vidal al parecer es otra con poderes. Ella es una bruja verde, y después de regalarle harto chocolate y golpe, Agatha pide un stop. Sí, va a pelear contra ella, y podrá vengarse todo lo que quiera, pero primero que la deje recuperar sus poderes. Bueno, ya que le dice Vidal, igual le da la advertencia de que se apure, porque por ella también viene la siniestra 7 de Salem. Así que Agatha con adolescente en el closet, debe acelerar el paso por regresar a su Prime. Ahora que Agatha ha recuperado el sentido del humor, busca recuperar sus poderes. Ella iba a empezar con su forma solita, pero el adolescente se para y le ruega que no lo deje solo y lo lleve con ella. No friegues chibolo, le dice Agatha, saca la cola nomás. Pero el main le menciona que quiere ir al sendero, ya que el perecer es un lugar legendario donde se cumple lo que desees. ¿Y qué quiere el chico? Pues más poder. Está cansado de hacer trucos de magia simple, y pues Agatha simplemente quiere sus poderes de regreso. Ah sí, datazo extra. Lo que termina convenciendo a Agatha de llevar al chico, es que cuando éste dice su nombre, un sello con forma de M en su boca lo oculta. Eso ha sido raro. Para abrir una puerta hacia el sendero, Agatha le cuenta al chico que necesitan un aquelarre. ¿El para qué cosa de quién? Posea un grupo de brujas con distintas habilidades. Ahora, ¿cómo las encuentran es la incógnita? Y pues Agatha de pura suerte, entra en una tienda de lectura psíquica. Al estar en la tienda conocen a Lilia Calderú. Agatha en un principio no la reconoce, y es más, intenta salir rápido porque cree que solo es una estafadora. Pero cuando Lilia le saca de la nada que perdió sus poderes y tuvo una pelea con una bruja poderosa, ¡listo! Es del interés de Agatha. Lilia no está muy interesada en un principio por entrar al sendero. Total, ella no gana nada. Pero cuando le dan la idea de que podría aumentar sus poderes o hacer más cosas, pues no hay más, acepta. Y de paso con sus poderes de adivinar, le da la lista de las otras tres brujas que necesita para su viaje. La siguiente en la lista es Jennifer Kale, una bruja de pociones que dirige una tienda de bienestar plagada de problemas legales. Entonces, viendo que con el sendero podría arreglar todos estos problemas, ¡listo! Le entra al equipo. En un extraño giro de los acontecimientos, su siguiente bruja es una de sangre. El problemilla es que a quien buscan es a Lorna Wu, pero según la historia, esta se ha perdido en el camino de las brujas. Por ende, su hija Alice Wu es la heredera. Sí, a Agatha se le hace fácil convencerla, ya que hace que la despidan y pues en teoría la chica no tiene otra cosa que hacer. Con las brujas reunidas, Agatha se dirige a casa con el chico para prepararse antes del atardecer. De camino a casa, ella le pide que cuente más detalles de su vida, pero cuando él comienza a divulgar los datos, ¡Perdón, perdón! Podría repetirlo porque creo que tengo algo de hollín en la oreja. Pasa algo similar que con su nombre. Agatha no puede escucharlo por interferencias. Falta solo una hora para el anochecer, momento en el que Agatha sabe que las 7 de Salem vendrán a buscarla, por lo que está muy ansiosa mientras espera para asegurarse de que las otras brujas lleguen para formar oficialmente su aquelarre. Cuando estas llegan, señalan algo que han notado. No pueden irse porque les falta la bruja verde. Exacto, les falta Vidal, pero Agatha insiste en que es mejor estar sin ella y que pueden irse así nomás. No friegues, dice Lilia. Si se hace, pues se hace bien. Y ya que chucha, Agatha corre al otro lado de la calle y recluta así de la nada a su vecina, la señora Sharon. Finalmente, el grupo está reunido y listas para abrir el portal al sendero de las brujas. El chico quiere ver el conjuro, pero Agatha lo manda a vigilar y cerrar las puertas por el frío. Así que después de meterse tremenda canción que en medio te para los pelos porque sí está un poco creepy, que con papá carapu pepo, de la puta nada llegan las 7 de Salem. Estas parecen los cementores de Harry Potter y destruyen la casa con el chivolo vigilando. Así que cuando pensaban que los esfuerzos fueron en vano, justo Sharon se percata que se creó una puerta en el piso. ¡Tal loco! Justo llega el chico y se mete de una. Nadie quiere quedarse a esperar a ver si las 7 vienen a darles un besito o tomar el café. Y finalmente todos se meten, pero la puerta queda sellada. Ahora es cuando empieza el verdadero viaje. Han sido transportadas a una tierra escalofriante y mágica, así que están listos para el camino hacia el sendero de las brujas. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿qué te parecieron estos episodios? ¿Te gustaron o Nel? Recuerda que los mejores comentarios serán mencionados en el próximo video. Pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy El Simurbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!